hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice determine el valor de x en la siguiente ecuación exponencial tenemos x elevado a x elevado a 25 igual a 5 elevado a 5 elevado al número a la potencia 4 o al exponente 4 esa es la expresión que sólo la he copiado esa es la expresión que tenemos como vemos que el x aparece tanto en la base como en el exponente deberíamos ir descartando la posibilidad de utilizar los logaritmos en este caso deberíamos más inclinarnos por el tema de las formas análogas lo que voy a hacer para iniciar voy a elevar todo si absolutamente todo lo voy a elevar a la potencia 25 si entonces de un lado de un lado elevamos todo a la potencia 25 no me deja elevarlo en un momento ahora sí creo si ahora sí entonces dentro de ese paréntesis teníamos x elevado a la x elevado a la 25 y todo lo hemos elevado a la 25 del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado también todo lo voy a elevar a la potencia 25 una potencia elevado a un exponente los exponentes se multiplican entonces nos quedaría x elevado a la x a la 25 multiplicado justamente por el exponente que yo agregue que era un 25 aquí ocurriría lo mismo allí ocurriría exactamente lo mismo entonces sería 5 elevado a las 5 cuartos cuartos será todo multiplicado por 25 bien ahora nosotros debemos recordar la propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto entonces este 25 que está hasta atrás yo lo puedo colocar ahí adelantito y no tendría por qué modificar porque el orden de los factores no altera el producto y qué es lo que tengo 22 exponentes que se multiplican si se multiplican es porque antes fue una potencia elevado a un exponente entonces antes fue x a la x elevado a la 25 que a su vez estuvo elevado a x a la 25 entonces si te das cuenta ahora de esta forma inicial tengo ya una forma que yo podría intentar construir de este otro lado si eso básicamente lo que tenemos tenemos casi las formas análogas ahora 25 nosotros sabemos que 5 al cuadrado no entonces 5 a la cuarta por 5 al cuadrado es 5 a la sexta pero voy a hacer de esta otra manera si 25 nuevamente recordemos que es 5 multiplicado por 5 entonces 5 a la cuarta por 5 es 5 a la quinta este 5 nuevamente propiedad conmutativa yo lo puedo colocar adelante y no debería haber ningún problema porque el orden de los factores no altera el producto un producto de exponentes antes fue una potencia elevado a un exponente o sea que antes fue 5 elevado a la quinta potencia a su vez elevado a 5 elevado a la quinta potencia si tú comparas ambos lados no porque ahora lo podemos hacer si tú comparas ambos lados ambos tienen formas análogas entonces podríamos ya nosotros afirmar que x elevado a la 25 debe ser igual a 5 elevado a la quinta eso al hacer la comparación de ambos lados este 25 que es exponente pasa al otro lado también como exponente pero elevado a la menos 1 o en todo caso pasa a su inversa o pasa dividiendo al exponente entonces me queda que x es igual a 5 elevado a las 5 sobre 25 este 25 proviene del otro lado sacó quinta 15 25 5 5 elevado a la aula un quinto eso es raíz si eso es la raíz quinta de 5 esa de allí sería entonces nuestra respuesta x sólo nos pedían eso determinar el valor de x x es igual a la raíz quinta de 5 bien espero que esta pregunta o mejor dicho que este ejercicio sobre ecuación exponencial y las formas análogas se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau